que está dentro de él, que tú has puesto, Señor, en nombre de Jesús, y te alabo por eso, Señor. Y en esta hora, Señor, nos sentimos honrados, Señor, que Carlitos haya avanzado este paso tan grande, Señor, en el reino de los cielos, Señor, para servirte a ti con amor y temblor, Señor. Gracias, Padre, por este siervo joven, Señor, que va a traer, Señor, otras almas también, jóvenes, para tu reino, Señor, gracias por todo lo que tú tienes preparado, Señor, en la vida, de ahora al Pastor Carlos, de ahora en más, Señor, para que todas las ovejas que tú pongas en el camino, Señor, sean dirigidas correctamente, Señor, por el camino que tú tienes, Señor, que tú has asignado para él, Señor. Úngele, Señor, a este siervo, ayúdale, enséñale, instrúyelo, corrígelo, Señor, porque tú al que amas corrige, Señor. Padre amado, llévalo por el camino que tú tienes para él, no dejes que él se desvíe, porque al mismo tiempo que él pastorea a su oveja, Padre amado, tú eres su Pastor, Señor, el gran Pastor, Señor, de todos nosotros, Señor. Y ahora con amor y temblor delante de tu presencia, Señor, me siento honrado, Señor, de poder ungirlo conforme a su aceptación, Señor, por la declaración que el Pastor Rafael ha hecho hace unos momentos, Señor. Lo unglo, Señor, ahora como Pastor Carlos para esta congregación, en el nombre de Jesús para tu gloria y tu honra. ¡Gloria, Señor! ¡Gloria, Señor! ¡Gloria! ¡Gloria, Señor! ¡Gloria, Señor!